Los estudiantes del octavo semestre de gastronomía de la Universidad Tecnológica Quinoxial desarrollaron en mayo un proyecto para enseñar la creación de microempresas a madres cabeza de hogar en la parroquia de Conocot. Además de instruir a estas mujeres sobre cómo crear un plan de negocios y manejo de fianzas también les enseñaron chocolatería, es decir, la técnica para preparar frutas, bombones rellenos, etcétera, para que comercialicen y tengan un ingreso que mejore su calidad de vida.